La ciudad de México ya estamos aquí, ya estamos en Chavillas en la ciudad de México. Muy contentos, muy contentos porque en esta ocasión vinimos a la entrega de un premio, nuestro primer premio como grupo independiente, entonces estamos más que contentos de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por ver el video. Muchas gracias. Y nosotros somos tres. Y no dejabas de abrazarme. Soñé que despertabas a mi lado, observando tu cabello y tus ojos claros. Que esta pesadilla no había pasado y que el vacío en mi interior. Y ya, ya. Y ya, ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.